Enrique Milstein, te manda saludos, te manda saludos Bernardo Blatt, a ti y a Goyo. Ay, qué lindos todos, qué lindos, gracias. Sí, 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 pues ya, ya vamos a empezar en cuanto me digan, porque ya son las siete. Y Carlos Lubetzky dice, hola Mónica, saludos de Rebe Gres y un beso a mi suegra. Un beso Rebe, de verdad que qué gusto me da. Es la hermana de Mónica, tu compañera. Sí, no, me emocioné cuando supe que eran familia, porque no, no lo había ligado hasta que me acordé de Puebla y eso dijeron de ser. Es una linda mi nieta, mi nuera. Seguro que sí. Ya podemos empezar, Mónica. Ya podemos empezar, pues buenas noches a todas, a todos. Estoy muy emocionada. Esto de hacer las entrevistas una vez al mes, de verdad que ayuda a que haya muchísima más expectativa. Pero lo extraño, lo extraño, la verdad. Y ya, pues ya estoy muy emocionada. Porque bueno, estas entrevistas me han dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, historias maravillosas y a la familia alrededor. Y en este caso estoy de veras muy contenta de poder conversar con la señora Eugenia Lubetzky, Eugenia Americus, que bueno, tiene historias fascinantes y muy, muy diferentes como estamos a punto de ver. Y como ya todos saben de estas entrevistas, son completamente visuales. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos esta conversación. Y bienvenida, Eugenia, o Geña, te dicen, ¿verdad? Geña, de verdad que qué gusto y qué delicia. Ella se encuentra en Puebla, donde reside desde hace cuántos años? Desde 1963, con un lapso de seis años que nos fuimos a vivir a San Antonio, seis, ocho años, y luego regresamos. ¡Guau! Toda una vida en Puebla y antes de eso en Tampico, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pues bienvenida y gracias de veras por compartir tantas historias y tantas fotografías. Yo empiezo con un mapa que incluye Polonia y que incluye Lituania, porque de los dos lados de la familia, esta es la geografía que acompaña tu historia. Entonces, a lo mejor nos puedes contar quiénes son los que llegaron de Lituania, para empezar. De Lituania llegó mi papá. Ya había llegado anteriormente mi tío, su hermano, pero llegó mi papá de Lituania. Y de Polonia, mi mamá nació en Berlín, pero de padres polacos. Y al año y dos meses se vino a vivir a México. Desgraciadamente, su mamá en un accidente murió al mes de haber llegado. Mi mamá se quedó huérfana de madre de un año y tres meses. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Pero tenemos la oportunidad de ver una foto de tu bisabuela. Esto es muy poco común. Ella era la mamá de tu abuelo, ¿correcto? Mi abuelo Isaac Schwartz, sí. A ella no. Tenemos esta foto preciosa. Esta es de la familia de mi papá. No identifico quién es quién, pero fue mandada por ellos de Lituania a mi papá. Ok. Bueno, es una foto muy interesante porque nos hace pensar en la migración. Quizás se estaban transportando para dejar el pueblo. O a lo mejor estaban en un traslado local. Pero me parece una foto hermosísima. Y muchas veces tenemos fotos de las que no sabemos nada. Pero tenemos la foto y nos sirve para imaginarnos cosas que no tenemos la información. Pero miren qué foto, miren qué caballos. Qué manera de transportar las cosas en aquellos tiempos a principios del siglo XX. Pero vamos con las historias de quienes sí tenemos un poquito más de información. No sé si de esta foto tengamos información. Sí, claro. Es mi abuelo Isaac Schwartz y su esposa Golden, por quien llevo yo el nombre. Y esta es su hermana Judeza, a quien yo sí conocí, y su esposo, Saúl Zuckerman. Ellos vivieron una época en la frontera y luego se fueron a Nueva York. Y me aprecio si fue muy cercano para nosotros. Ay, me fui muchas fotos adelante porque teníamos una foto de Nueva York. Ajá, este es mi abuelo, su esposa, Fules, su hermano, el hermano de mi abuelo, Abraham, que era dentista y vivía en México. Ya tiene un hijo, Enrique, que sigue siendo dentista, pero ya no vive en México. Y atrás está Saúl Zuckerman, su esposo. Y vivían acá en estos edificios, en un cuarto piso. Yo me acuerdo, cuando tenía como 10 años, una vez fui a visitarlos. Y me mandó mi tía, que cocinaba delicioso, a comprar unos ajos. Yo no sabía cómo se les decía ajos, sino con garlic. Me bajé los cuatro pisos, llegué a la tiendita de la esquina y se me olvidó cómo se les decía garlic. Y entonces tuve que volver a subir los cuatro pisos, bajarnos muchas veces y volver a ir a comprar el ajo. Nunca se me olvidó ya cómo se les dice ajo. Me voy a regresar todas estas fotos porque tienen una cierta lógica. Perdón, perdón, todavía más. Entonces, tenemos estas preciosidades de Europa, que son fotos sumamente interesantes. Y tengo entendido que hay una historia muy curiosa de que tu papá y también tu suegro, si no me equivoco, eran bomberos en Licoquia, en Situania, y no tenían la más remota idea de que después iban a emparentar, ¿correcto? Sí, exacto. Vivían, mi papá vivía en un pueblo en Lituania que se llama Merich, Merkinia en Lituano. Y mi suegro en un pueblo como a cinco kilómetros que se llamaba Alitus, no, se llama Alitus. Y eran voluntarios de los bomberos los dos. Cuando había un incendio, a caballo iban a cargando agua de todos los pueblos de alrededor. Y ahí se conocieron. Mi suegro desde Europa le gustaba el teatro y hacía teatro voluntario. Este es mi papá. Este, ¿no? Este. ¿El que estoy señalando yo? Sí. Ok, porque si tú señalas algo, yo no lo puedo ver. Y el otro, de la otra extremo, es mi tío Simón, su hermano. Yo no sé si este es un uniforme de... De bomberos. De bomberos, no sé. La verdad no sé, pero son fotos que atesoro. Esta es una foto que me había compartido Sandra desde hace tiempo que me encanta y se lo agradezco muchísimo. Aquí hay otra similar. Otra, sí. Yo no sé si en ese entonces los bomberos también participaban en cuestiones militares o nada que ver. No tengo la menor idea. Mi papá es el del centro de la fila de arriba. El chaparrito. Era muy guapo, pero el chaparrito, chaparrito. Sí. ¿Y qué sabemos de la vida de ellos en Europa? Hay información de tu papá y su familia. Luego vamos a hablar de tu mamá. Mira, mi papá nos platicaba de la postguerra, la hambruna que había, que cuando pasaban los caballos de los posajos, hasta las señoras elegantiosas en el excremento sacaban los maíces para lavarlos y guisar con ellos. De lo tremendo que era. Ellos iban, él y sus amigos se iban a meter a los barres cuando venían los posajos y tiraban los cigarros y los desbarataban y sacaban el poquito de tabaco que quedaba, lo enrollaban y volvían a hacer cigarros para venderlos, para sacar dinero. Entonces, mi papá, mi tío ya se había venido un año antes a México y mi papá decidió que se venía para, pues para buscar la fortuna en América. O sea, el problema que tenían allá era la pobreza. ¿No sufrieron de antisemitismo? Pues cada rato, pero mi papá realmente no me platicó mucho de antisemitismo. Me platicaba mucho cuando llegaban los posajos. A mi papá le encantaban los animales, los caballos. Entonces, iba y cepillaba los caballos y le enseñaron ellos a hacer trucos en los caballos, pararse con el caballo caminando y pasarse por abajo de la panza para darse la vuelta y un montón de trucos. Que luego le sirvieron en México, como vamos a ver. Sí. Ok, entonces parece ser que tomaron este barco Mexique para llegar a México. Y curiosamente, en diferente época, pero fue el mismo viaje que hizo mi suegro también a México. Tenían que llegar al puerto de Saint-Nazaire, en Francia, y luego pasaban por La Habana y llegaban al puerto de Veracruz. Hicieron una escala en España y en Cuba, sí. Ok, y llegan en 1925. Mi papá en 1925, sí. Así es como se veía el Zócalo de México en 1925. Era, como decimos, era otra onda, tenía Prados, tenía este Pegaso, está ahorita fuera del Palacio de Bellas Artes, estas luminarias, quién sabe dónde están. Pero bueno, es una foto que me gusta mucho. Y este es un desfile, bueno, vamos a hablar ahora, con esta foto de fondo, de cuando llega tu mamá. Y me gustaría también saber por qué salen de Polonia, de parte de tu mamá. Cómo fue, o sea, quién vino antes, para luego poder hablar ya de su llegada. Sí, mis abuelos fueron, mi abuelito y su esposa, la mamá de mi mamá, eran novios desde el colegio, tenían mucho tiempo de novios, y tenían como 20 años los dos. Se casaron, y nació mi mamá, pero antes de casarse, mi abuela estudió carrera de las pocas mujeres en aquel entonces, eran de una familia acomodada, y estudió fotografía, algo le enseñó a mi abuelo. Y cuando se casaron, antes de casarse, decidieron que se iban a ir a Alemania, porque las cosas en Polonia estaban muy mal. Entonces se fueron a Alemania, ahí nació la niña, pero seguía la situación muy pobre, y decidió mi abuelo venirse a América, pues hacer dinero, hacer dinero para mandar por su hija. Se vino con Marcos Radosh, que era su amigo. Marcos tenía una novia allá, entonces luego mi abuela con la novia y con mi mamá Berita, tomaron el barco cuando ya les mandaron el dinero, y llegaron a Veracruz. En el barco se casaron Marcos y Marijita, le decíamos, y ahí se casaron. Y mi mamá y mi abuelo trabajaba en una fotografía, por lo que le había enseñado mi abuela, y para hacer más dinero, para juntar, manejaba un autobús urbano. Y cuando llegó mi mamá, mi abuela, le dijo un día a mí, ella llegó en agosto, y en septiembre, el 16 de septiembre, le dijo, mi abuelito, vamos a dar una vuelta. Yo tenía entendido que el accidente había sido que habían tenido en la carretera, pero Sergio encontró los periódicos de la época, y fue justo en el centro de la ciudad. Otro autobús lo embistió y lo volteó, y mi abuela, los vidrios de antes no eran como ahora que se asquillaban, sino que se rompían en pedazos grandes. Entonces, mi abuela, para proteger a la niña, bajó su cabeza, y el vidrio la degolló. Entonces, te imaginas la tragedia que fue mi abuelo de 22 años, quedarse con una niña, perder al amor de su vida, y fue terrible para ella. Y a mi mamá, las muchachas que trabajaban con mi abuelo en la fotografía, la fueron a sacar, rescatar, estaba entre los cadáveres, pero fueron a identificar el cadáver, y oyeron a la niña llorar, y la sacaron, y se la llevaron. Era una familia muy pobre, de 16 hijos, y le dijeron a la mamá, mamá, nos quedamos con la abuelita, porque pobre Isaac, no sabe que no tiene manera de tenerla. Y la mamá le decía, pero ¿cómo vamos a comprarle sus alimentos? No te preocupes. Entonces, todos los días metían en los gastos de la fotografía. Escobas, tres pesos. Al otro día, jabón no sé qué, tres pesos, y así sacaban para la leche de la bebita. Y a mi mamá, por supuesto que la adoraban, ella nació, estuvo un tiempo con ellos, que recibió mucho cariño. La abuelita, le decía a mi mamá, era muy bonita, era impuesto a su vida bonita. Pero ya a mi mamá la sepultaron, creo que sé que mostraste ese libro. Sí, es que como dijiste que era muy bonito, dije voy a adelantarme a esta foto, porque era impresionantemente hermosa esta bebita. Muy bonita, entonces la abuelita, la abuelita, todos la consentían, y rodeó, estuvo un tiempo con esta familia, muy sencilla, pero con mucho amor. Este es mi abuelo con mi mamá en los dos. Guapara, guapísimo. Guapísimo, qué bárbaro, y qué, qué, qué manera de cambiarle la vida a una niña que acababa de nacer, qué difícil. Esta es la foto del primer cementerio judío que hubo en México, el Monte Sinai, que era el único que había en la época en la que pasó este accidente. Entonces, aquí es donde debe de estar enterrada. Ahí está sepultada. Y esta es la única foto que existe de ella, según me dijiste. Sí, es ahí en la que está, la que está muy maltratada, que está con mi abuelo, todavía solteros. Aquí ya había nacido mi mamá, es más, está mirando a su bebé. Ahora, un punto en el que me quisiera detener dos segundos, porque lo pasaste como de largo, ella llegó como fotógrafa con carrera. Esto es inaudito. Y ella le enseñó el oficio a tu abuelo. Esto es inaudito también, o sea, el oficio que él ejerció fue gracias a que ella, mujer de esos tiempos, judía, etcétera, porque todo esto eran limitantes, fue gracias a ella que pudo tener él un oficio que le dio de comer. Y esto me parece increíble resaltarlo, pues. Sí, claro. Perdón, no sé, aquí la transición. Bueno, aquí hay otras fotos de tu mamá muy bonitas. Aquí la desfrazaron de periódiquera. Sí, aquí tiene el periódico. Está un poquito mala la foto, pero ahí se ve. Sí, sí, sí. Aquí también, hermosa. Este, y bueno, entonces ella, ¿dónde se establece? O sea, queda huérfana al año y ¿dónde viven? ¿Dónde viven? O sea, ella, ¿cuánto tiempo se queda con estas personas? ¿Cuánto tiempo se queda con tu papá? Con su papá. Luego mi abuelo se casó con una señora que fue un matrimonio medio oscuro y estuvo, se fue para ahí con ella y la señora que la, bueno, la historia es que mi abuelo manejaba el autobús y las hijas de esta señora que era divorciada, era cantante de ópera, este, patinaban en la calle. Y cuando pasó el autobús con mi abuelo, entraron con la mamá, mamá, el chofer de tal camión está guapísimo y tanto que le dijeron salió la señora y lo vio y efectivamente se flechó. Entonces mi mamá, a mi mamá la llevaba sentadita en un cajón de herramientas que tenía el autobús enfrente y ahí iba mi mamá. Ay, esa niña tan linda es mi hija. Entonces eres casado, pues ya le platicó. Entonces empezó a tejerle a la niña y hacerle vestiditos y hacerle cuanta cosa para flechar a mi abuelo y lo flechó. Entonces, en cuanto lo flechó, ya fue una bruja con mi mamá, la tenía como, como sirvienta y muy, muy triste. Se divorciaron, entonces mi abuelo se fue a vivir con mi mamá, pero para esto, todo este tiempo, o se iba con mi tío Abraham, o se iba con mi tío José, otro hermano de mi abuelo que vive acá, o estuvo de interna en Elena Herling Hall, o vaya, andaba como pelota para acá y para allá. Es lo que oí en una entrevista que le hizo Sergio a tu mamá, de que estuvo en la Elena Herling Hall, que ya varias personas que hemos entrevistado me dijeron que estudiaban ahí, pero no sabía yo que tenía un internado. Estaban internado y eran tremendas con los, con las niñas, las castigaban y los metían en unos cuartos horribles, cerrados, oscuros y gritaba una y se asustaba la otra y era una cosa terrible. Entonces, al, al, ya salió de ahí, ya se divorció mi abuelo de esta señora y se fueron a vivir a, lo que yo sé, la última, antes de que mi mamá se casara, casara, vivía en la calle de Salamanca, enfrente de lo que es ahora el, el Palacio de Hierro, que por cierto, ahí había una plaza de toros. Y dije a mi mamá que cuando había toros, mi abuelo era aficionado, se subían a la azotea y ahí veían toda la corrida de la plaza. Ah, qué interesante. Yo pensé que la plaza de toros fue antes, si les tocó entonces. Sí, sí les tocó recién casar, digo, antes de casarse. Se casó de diecisiete años, mi pobre madre. Entonces, para esto, mi abuelo tenía una camisería y aquí está mi abuelo con su amigo en Guadalajara. Mandó esta foto. Preciosa foto. No sé por qué están en Guadalajara. ¿Era un paseo? Sí, fue un paseo, paseo. Mi abuelo era muy paseador, muy, se iba mucho a Cuautla, era donde iba mucho, siempre, siempre andaba, además era muy presumido, siempre muy tostado, tenía ojos verdes, verdes y el pelo negro y los ojos verdes y todo quemado, siempre se veía muy guapo con sus lentotes y este, y siempre andaba muy, muy dambi. No, bueno, qué increíble. Entonces, ya se, ya, ¿en qué me quedé? Bueno, se, mi mamá, ah, mi abuelo tenía una camisería, pero la vendió y una señora paisana se la compró, se llamaba Sarita, pero no sé cómo se ha terminado. Y le pidió a ella, si mi mamá que trabajaba en la camisería, le podía ayudar a encarrilarla y que ella conocía a los clientes y todo el mundo la quería mucho a mi mamá. Le dijo que sí, entonces mi mamá se quedó a trabajar ahí, él le quedó a dar las cuentas y iba al banco y todo. Un día llega mi papá, pero era, esa señora, Sarita, siempre le trató de hacer shiraj a mi papá. Y, ay, mira, ella está medio feita, pero es muy buena muchacha y pues mi papá no, no aceptaba los, los shirajs que le, no le gustaba. Entonces ese día llegó mi papá y lo primero que hizo, le dijo a Sarita, ya me casé, me dijo en Tampico, y ya me casé. Bueno, se mete mi papá, compró una corbata y mi mamá lo atiende y se enamora de mi mamá. Entonces no sabía qué hacer, cómo hacer, le salió, tiró la corbata y regresó y dijo, ¿sabes qué? Se me perdió, dame otra. Y ya se metió a decirle a la señora Sarita que no era cierto, que ella le había dicho eso para que no lo molestara, con shirajs y este, y que le ayudara, porque le gustaba mucho mi mamá. Bueno, empezó a pretender a mi mamá, mi mamá, por supuesto, mi mamá era alta, entonces no, no le gustaban los chapados para empezar. Y luego, pues no, tenía dieciséis, diecisiete años, dieciséis, se casó a los diecisiete. ¿Puedo hacer una interrupción? Sí. Lo que pasa es que quería empezar con la historia de cómo fue que tu papá todavía no llega a México y hay detalles muy importantes ahí, empezando por este pasaporte que es de otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué él aparece con un pasaporte como un señor Isaac Friedman? Cuéntanos esta historia y vamos a irnos al momento en el que él llega a México y ya luego llegamos a esa historia con tu mamá. Perfecto. Pues mi papá decide venirse a México y no sé si era difícil conseguir. Ah, por la cosa que tenía que hacer ejército. No le daban pasaporte en ese momento. Entonces, usó el pasaporte de un soldado muerto que se llamaba Isaac Friedman. Entonces, mi papá se puso Isaac Friedman Merikanskas. Américus es un nombre cambiado. Lo cambió porque él pensaba irse a Pittsburgh con la familia y ellos ya todos cambiaron, americanizaron el nombre de Merikanskas a Américus. Ok. Entonces, con ese pasaporte llegó a México. Y luego aquí, como ves, ya lo usaba el Isaac Friedman Merikanskas. Es más, nunca había, no había legalizado su nombre. Nacimos, no sé, cinco hijos y no nos habían registrado. Y mi mamá, todo el tiempo, vamos a registrarlos, no se puede porque no está bien mi nombre. Bueno, ya luego, cuando yo tenía nueve años, me rompí la pierna y me llevaron a Nueva York. Mi papá tenía un primo hermano muy importante allá. Era un juez, Simon Rifkin, ya se murió, pero era una persona, una personalidad allá. Y ya le habló y me hizo cita con un doctor allá porque tuve complicaciones aquí. Pero bueno, mi papá era amigo de los gobernadores, de los presidentes, de todo, y se salía con lo que quisiera. Quería ir a Texas, que era donde iba mi papá, con una carta al gobernador que pasara, por favor, y pasaba mi papá. Él nunca tenía problemas, pero ya para ir a Nueva York sí necesitaba un pasaporte. Entonces, ya ahí legalizó el nombre, nos registraron a todos, cuando yo ya tenía diez años, once. Y ya fue como se legalizó. Esto es Tampico, la Plaza de la Libertad se llama. Porque quería que nos cuentes por qué tu papá cuando llega a México se enamora de Tampico y se queda. Y ahí es donde nacen todos ustedes. Sí, todos. Era un enamorado de Tampico. Su primer trabajo en Tampico fue, ¡ay, qué buenas fotos tienes! La anterior es tuya, esta es de internet. Ah, maravillosa. Este, ¿qué estaba? Que se enamoró de Tampico. Ah, se enamoró de Tampico. Su primer trabajo fue cobrador. Había tres que cuatro paisanos ahí, entre ellos se ayudaban a conseguir trabajo. No hablaban ni una palabra de español, por supuesto. Entonces, este, se metió de cobrador de la Singer. Fue su primer trabajo. Y después fue que pasó que había una charreada. No tenía dinero para pagar la entrada, pero se trepó a la barra para ver la charreada. Y se emocionó tanto de ver los caballos que tanto le gustaban, que se aventó al ruedo, se brincó para adentro y se aventó al ruedo. Se trepó a un caballo caminando y empezó a hacer todo lo que los cosacos le habían enseñado, pasarse por abajo de sus patas. Y esto y el otro. Y este, y bueno, se, el rodeo se venía abajo de aplausos. Era una de la asociación de charros de Tampico y lo llamaron el socio vitalicio. Y, y este, le llamaban el rusito porque no hablaba español ni nada. Pues no sé cómo, si se le regalaron, no sé, sus ahorros, se compró un caballo. Y entonces empezó a ir por toda la huasteca vendiendo santos que sabía todos los, lo que, para lo que era bueno cada santo, para encontrar novia, para encontrar lo perdido, para todo, él se sabía todo. Y además era muy simpático mi papá, entonces le callaban a la gente y además vendía vestidos de organdí. Y cuando le pregunté por qué había organdí, dice, porque si era flaca, lo estiraba así. Si era gorda, lo estiraba así. Y a mis batallas, lo estiraba todo así. Para todos los gustos. Y ya después, cuando era la época de las compañías petroleras, en Tampico, se hizo amigo de los americanos y me dijeron, por qué no ponía algo de perforación y se hizo de su equipo de perforación. Aquí está mi papá manejando el camión con toda su flotilla. Además, mi papá tenía una cosa innata para saber a dónde perforar y a dónde. Cuando ya más tarde tenía los ranchos, venían ingenieros a pedirle que le vengan a ayudar. Veía cómo estaba, por dónde pasaba un río, por uno de esto y el otro. Y él decía, aquí va a haber agua abajo. Este, ¿cómo se dice? Escarbaban, abrían y había agua. Y todo el mundo le pedía consejo a mi papá de dónde abrir sus pozos o sus empresas. Eran empresas más que pozos. Aquí llevaba todo a su cuadrilla. Conocía muy bien a todos los americanos de las compañías. Lo querían mucho y lo contrataban. Eran, se platicaba de una vez que fuimos a Estados Unidos y estaba un hijo, un amigo de mí y mi hermano que insistió en que fuéramos a, eran, iban a hacer la prueba de la comida para su boda. Y iba a ser en un lugar muy elegante en el club de petroleros. Y nosotros no queríamos ir porque yo iba con mis papás. No traíamos ni ropa propia ni nada. Pues nos insistió. Alan no hubo manera de decir que no. Íbamos. Mi papá con su pantalón de kaki y su camisa de kaki. Entramos y estaban al lugar en un salón precioso, muy elegante. Y todo alrededor había de tamaño natural fotografías de todos los directores de todas las compañías inglesas y americanas que estuvieron en Tampico. Entonces, mi papá lo conocía muy bien a todos. Se paró enfrente de cada uno y empezó a invitarlo. Bueno, le llamaron al presidente de la compañía, vino todo el mundo y traían a mi papá en charolas de plata con su pantalón de kaki y su camisa de kaki. ¿Nunca lo discriminaron por ser judío? No. 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 Hubo un problema, tuvo antes, justo antes de casarse. Había un americano, que ahorita no recuerdo su nombre, que tenía un banco en Tampico, también en esta época. Y, por supuesto, mi tío y mi papá tenían su dinero que habían hecho en ese banco. Y el banco de los tipos estos, los dueños, quebraron el banco y salió en el periódico extranjeros perniciosos, Marcos Américos y Simón Merikalski, porque mi tío no se cambió el mundo. Y todo fue la única cosa que hubo de antisenritismo así directo en Tampico. Vaya, que yo me acuerdo. Bueno, ahorita hablamos de la escuela y eso, pero, pero bueno, creo que, bueno, esta es la casa, la casa creo que vivieron muchísimos años en Tampico. Hasta que murió mi mamá, la acabamos de vender hace dos años. Sí, ya. Ahora, mientras a él le iba muy bien con los americanos en, en las cuestiones petroleras en Tampico, él mantenía un cuarto permanentemente, ni más ni menos que en el Hotel Regis de la Ciudad de México, que se cayó con el temblor hace tantos años, ¿no? Pero así se veía el Regis. ¿Nos puedes contar esto? Porque es muy interesante. Pues mi papá tenía su ropa de cifiar, como decía él, su ropa buena para venir a México, porque él siempre pensó en casarse con otra muchacha paisana. Entonces venía a México a conocer gente. En ese entonces se enteró que mi sueldo estaba en el teatro y fue a verlo. Bueno, ya había nacido Goyo, que lo tenían chiquito ahí, mientras ellos practicaban y hacían, y este, con Goyo, mi papá cargaba a Goyo de chiquito y fue a ver y conoció a mi suegra ahí, que por cierto, mi suegra, bueno, luego te platico de mi suegra. Bueno, nada más puse estas fotos porque dijiste que era muy noviero. Era muy novio, tuvo muchas novias y varias veces estuvo a punto de casarse, pero mi papá tenía su carácter bien fuerte. Y una vez que una novia que tenía le dijo, mira, ya se van a casar. Si yo digo que es negro, así sea blanco, yo di, es negro. Y mi papá dijo, bye bye, y se fue. El que tiene la palabra en la casa es mi papá. Y claro, se casó con mi mamá, mi jovencita, pues no le fue difícil. Mi mamá pasó de un papá a otro. Pero fue muy bueno. Busca esta tarjeta, la parte de atrás, porque ayer me la mandaste para decir que la camisería se llamaba La Economía y estaba en San Juan de Letrán. Me encantan estas entrevistas porque ustedes nos dicen cómo eran los nombres anteriores a las calles. Esto es el eje central Lázaro Cárdenas, pero antes se llamaba San Juan de Letrán. Y entonces conoce, ya oímos la historia de cómo conoce a tu mamá, que se hizo pasar por casado para que lo deje de molestar la del Shida. Pero finalmente se flecha, pues cómo no. O sea, esta belleza que parece actriz. Y entonces, pues finalmente se casan. Y para mí es muy interesante que se hayan casado en este lugar, que es la primera sinagoga de los judíos de Alepo, en México. Yo creo que se casaron ahí porque no había otra. O sea, en 1939 no existía todavía la de la de Justo Sierra de los Ashkenazim. Sí, sí, seguramente, seguramente. Pero este. Que igual nos pasó. Ajá, perdón. Rafaelín. No, no sé. No, a mí, a nosotros nos pasó Rafaelín. Este precioso lugar hoy es la biblioteca del Centro de Documentación Judío de México. Aquí donde era el templo está la biblioteca, como pueden ver. Pero fue esta primera sinagoga de los judíos de Alepo y es una verdadera belleza y todo mundo la puede ir a visitar. Está en la calle de Córdoba. Y entonces se fueron de luna de miel, pues más o menos, ¿verdad? Pues mira, esta foto no fue de la luna de miel, fue antes. Porque cuando se casaron fue justo cuando él explotó lo del banco y regresó mi papá a arreglar las cosas a Tampico. Regresaron. Mi papá, cuando le dijo a mi mamá que vamos a casarnos y nos vamos a vivir a Tampico, le dijo mi mamá, pero Tampico dicen que hace mucho calor. Tampico dijo calor, dijo calor, es la Suiza de América. Y luego cada vez que mi mamá se moría de calor, no había aire acondicionado, eran los abaniquitos que teníamos. Tu Suiza de América, le decía. ¡Horror! Empezaron a tener a los niños allá. Y tú fuiste la primera, aquí estás. Claro. La primera, luego Jorge, mi hermano. Y luego Sonia, y luego aquí está Amy, de Bebito. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando tus hermanos nacían y necesitaban un brit milá? Traía a mi papá, a Clip. Clip les hizo a los, a los tres hombres les hizo su brit. Todavía a mi hijo mayor. Y al segundo, a Carlos y a Sergio también aquí. Ya, cuando nacieron en Puebla los otros dos hijos de mi hijo, ya venía Clip con Hinen. Ajá, con su aprendiz. Sí, yo creo. Y cuéntanos, ¿cómo fue vivir tu infancia en Tampico? ¡Ay, maravilloso! Yo viví muy feliz y lo mismo mis hermanos recordamos nuestra infancia con mucho cariño, con mucho, con mucha nostalgia, porque fue muy bonita. Muy, a pesar de que, pues no había judíos y sabíamos. Había cinco, seis, mamita. Pero habían, habían bastantes familias en Tampico. Había un club que todos los martes nos juntábamos. Habíamos, ahorita acaba de morir una de las chicas que vivía allá, Nina Keller, de Meister. Era amiga mía. Y vaya, había cuatro o cinco familias de mi edad. Y vivimos muy bien. Además, allá vivía mi tío con su familia, que tenía tres hijos y una hija. Y fuimos bastante cercanos. Vivíamos a una calle. No, nuestra infancia. Dudo que hubiera sido tan feliz en otro lado. ¿Te refieres de tus primos a Jacobo Merikansky? Sí, Jacobo es el mayor de mis primos hermanos. Que espero que nos está viendo ahorita. Y le quiero mandar un saludo muy cariñoso a Shendel. Porque por ella estamos haciendo esta entrevista porque me, ella fue la que me recomendó. Entonces, gracias, Shendel. Y ya haremos la de Jacobo, espero un día de estos. Y dices que no había otras familias judías. O sí, ¿qué pasaba en Shabbat, en las fiestas judías? ¿Qué pasaba en esas fechas? Mira, mi papá ni siquiera viajaba en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur. Ajá. En un hotel del centro para ir al templo. Había un departamento bastante grande que usábamos de su club social y shul. Entonces, siempre traían a Don Rabino, en las fiestas grandes. Y siempre, siempre estuvimos identificados con la colonia. Ok. Vamos a... Y, por ejemplo, la comida. ¿Qué tipo de comida era la que tu mamá preparaba? O ¿cuáles eran sus costumbres gastronómicas? Mira, mi mamá llegó de 17 años sin saber hacer nada. Entonces, la comida judía, según mi papá, él la iba a enseñar. Una vez, hay una anécdota. Cantinflas trabajaba en las carpas con Shilinsky. Y fueron a ver a Manolía, a Cantinflas y a Shilinsky a la carpa. Y después, mi papá se fue a meter atrás, a hablar en ruso con Shilinsky. Y los invitó a comer y le dijo, Polita, les va a hacer gefilte fish y borscht. Y no sé qué tanto le dijo. Y mi mamá lloraba. No te preocupes, yo te voy a enseñar. Entonces, se fue muy temprano al mercado. Ya trajo el pescado, lo picó, lo puso. Y mi mamá le decía, bueno, ¿ya ha quemado? Decía, así es, así es, espera. O se quemó el pescado. Entonces, a las 10 de la mañana, corrió con mi tía Berta. Mi tía sí sabía guisar muy bien. Mi tía era rusa, la esposa de mi tío Simón. Y ya mi tía le hizo el gefilte fish para que le diera. Ya hicieron el borscht. Pero mi mamá aprendió a hacer el gefilte fish como se hacía de antaño. Mi tía le enseñó. Se compraba el pescado, se compraba en postas. A cada rebanada le sacaban la carne. La preparaban con un hacha picándola y con todo lo que se le pone. Se rellenaban las rebanadas y se ponían en el caldillo a cocer. Era un trabajo de negros. Cuando nos casamos y llegó mi mamá, nos invitaron mis suegros a comer. Y hicieron gefilte fish en bolas. Y mi mamá dijo, ¡qué maravilla! No vuelvo a hacerlo. Y sí, es una gran diferencia. Yo lo hago from scratch también. Pero no rellenándolo como era antes. Rellenaban la cabeza y todo. Y aprendió mi mamá a hacer todo. todo, 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 todo hacia mi mamá. Pero no comíamos eso de día, ¿verdad? Comida de las fiestas. Y de día, pues comida normal, como en cualquier casa. Y, por ejemplo, ¿tenían algún tipo de posibilidad de tener pollos kosher o algo así? No, no, no. Mi papá era muy tradicionalista, pero no, nunca, nunca llevamos cocina kosher. Lo que sí jamás entró jamón a la casa. Mi papá hasta cuando se enfermaba veía que las medicinas no contuvieran nada de puerto. Nada de puerto. Pero fuera de eso, nada. No, no, no llevábamos ni un cachorro. De acuerdo. Ok, esta ya es la familia completa. Sí, cuando era Pesach, porque también en Pesach era absolutamente nada de pan, ni frijoles, ni maíz, ni nada de eso. Era al estilo Ashtenazi, llevábamos la... Y era Semana Santa, íbamos a la playa, porque era cuando era muy bonita la época de playa. Mis amigas llevaban sus tortas y nosotros burs, huevos cocidos, matze. Lo que se podía poner. Pero sí, pues sí respetábamos. Ahora, hablando de las cuestiones que los vinculaban a la Comunidad Judía de México, me contaste que a veces tenían reuniones y que tu papá era cercano a Jacobo Landau. Cabe mencionar que Jacobo Landau fue uno de los creadores de la Cámara de Comercio Israelita en México, que luego derivó en el Comité Central Israelita en México, cuando empezó a haber mucho antisemitismo. Su lucha en contra del antisemitismo fue tan fuerte que una vez este grupo de fascistas, los Camisas Doradas, lo atacaron. Entonces, me contabas que él frecuentaba tu casa. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, venían a pedir dinero para no sé qué organizaciones, pero para Israel o para la Comunidad de México, no sé para dónde. Pero siempre venía a recolectar con todo el dinero. Y generalmente se dormía en la casa. No teníamos cuarto de visitas. En la sala se dormía vestido. Entonces, en la mañana, cuando se iba, íbamos todos los chiquillos a levantar los cojines porque se le caían monedas. Y yo creo que le platicaron eso. Y luego yo creo que a propósito, porque siempre aconsejaban moneditas ahí. ¿Y qué más recuerdas de él? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna plática que recordaras ahí en el comedor? Digo, eras muy chiquita, pero no sé. Mira, me acuerdo que luego fuimos con él y con su esposa, creo que se llamaba Anne o Blanche, Blanche, creo. A Tehuacán, porque hay fotos que estamos, que estoy yo chiquita y está él y su esposa. Ahí no me acuerdo si niños también. Tehuacán con sus aguas termales, ¿verdad? Sí, íbamos con las aguas termales, íbamos con el que varias veces fuimos y coincidimos en ir con ellos. Sí, era, era, mi papá tenía muchísimos amigos en México, muchos que eran del Chetú. Sí, sí, él creo que también era de Lituania, creo. Sí, 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 creo que sí. Mi papá un tiempo, él y mi tío trabajaban en fierros viejos y había otros paisanos que tenían un corralón en México de fierros viejos. Sí, siempre, siempre había nombres de amigos de mi papá judíos o gente judía que se mencionaban en la casa, pero tú a esa edad, pues no pones mucha atención en eso. Claro, pero seguramente tu papá era una de las personas que apoyaban por parte de los judíos de Tampico a estas organizaciones que se estaban fundando y que necesitaban siempre dinero de donde fuera para apoyar a Israel, para apoyar cualquier causa. Y durante la guerra, fue una cosa que yo tenía, empezó en 49, pero ya yo me acuerdo más adelante, como en 45, 44, cuando ya empezaban a ver cosas horribles, se encerraban y nos sacaban a todos, nunca nos dijeron una palabra. Y le dieron a mi papá un libro que era así, no vertical, sino horizontal, no horizontal, sino acostado, no me acuerdo. Sí, horizontal. Con todas las fotos del, de, y mi mamá lo escondió, pero yo iba y lo buscaba, y me impresionaba de ver los, las, todo lo del holocausto, los, torres de cuerpos, semidesnudos, hambrientos, no, 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 yo tenía, estaba en shock, y nunca nos dijeron a nosotros nada. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue más grande que nos enteramos de lo del holocausto, yo tenía cinco años. Sí. Sí. Y luego, cuando se fundó el Estado de Israel, tenías como nueve años, ¿te acuerdas? Sí, uy, perfecto, me acuerdo. Fue, me acuerdo que salimos a bailar a las calles, y en el carnaval hicieron un barco, y es, que se llamaba Éxodo, y, y yo estaba, estaba chiquilla, pero los más grandecitos, sí, y déjala, nosotros las cuidamos, y todos fuimos en el barco ese, no, fue una euforia cuando fue, se fundó Israel, y venían a pedir mucho dinero para eso, mucho, cada rato, venían, cada rato, primero para, para, pues, tratar, para mandarles a los judíos de Europa, y luego para Israel, y siempre, siempre, mi papá, porque nunca, nunca dijo que no, y es más, ayudaba a ir a sacar dinero por todos los lados, había varios judíos que no se, no eran parte de, del grupo que teníamos, como los flashmen, que eran gente muy importante, siempre recuperaban, había otros que no me acuerdo cómo se llaman, que tenían una, una, este, no, los canarets, no, los canarets, no, los canarets, no, eran parte de ellos, no, pero, otros que no, no pertenecían al grupo, y también iba mi papá y les pedía, y a todo mundo, mi papá les ayudaba a reconectar. Ajá. Sí, de hecho, leí que, sí, que, que Jacobo Landau también hizo una importante labor para poder salvar refugiados de Europa. Sí. Que pudieran, que pudieran entrar a México. Ya, pues, qué, qué importante labor. Y, bueno, aquí una foto de la expropiación petrolera, porque este hecho histórico, con Lázaro Cárdenas, transformó totalmente la historia de la familia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, cuando la expropiación petrolera, ya mi papá no tenía dónde hacer los, las, este, excavaciones, ¿cómo se dice? Perforaciones. Perforaciones, sí. Entonces, fue cuando mi papá empezó con el canado. Pero, justamente, Lázaro Cárdenas llegó a hacer, a felicitar a mi papá por su labor como ganadero. Tiene una foto, nada más que no sé cuál es de todos los que tengo, en que está Lázaro Cárdenas felicitando a mi papá. Ya. Cuando fue la expropiación, ¿no fue atacado? ¿No fue, o sea, cómo? Lo único, el único problema que tuvo fue el del banco que quebró, y como ellos eran accionistas del banco, a mi papá y mi pido, pues, pues, fue como el FED. Pero no, no, aparte de eso de artisemitismo, él no. Y, mira, en el colegio jamás tuvimos una cosa de artisemitismo. Mi hermano, Jorge, era muy listo, y tenía una maestra, Miss Toffman, que era alemana. Y le tenía a Jorge mucho resentimiento porque era tan listo. Y le hacía burla, que era el genius. Y mi hermano estaba enamorado de ella porque era muy guapa la maestra, muy pobre. Y Jorge tenía seis, ocho años, ¿no? No tan grande. Pero, pero así una cosa de antisemitismo que nosotros hayamos sufrido. Sí, o sea, no estaba pensando tanto como judío, sino como que trabajaba para petroleras privadas, que con todo este movimiento nacionalista que lo hubieran atacado por eso, no por judío. No, que yo sepa, no. Ok. Bueno, algunas imágenes de... Y entonces tu padre empieza a comprar ganado. Sí. Es otra historia que me parece fascinante y muy rara entre judíos. Ya en estas entrevistas platicamos con Jaime Bank que sus padres tuvieron un rancho en el Estado de México, pero la verdad es que no es una historia muy común. Entonces, ¿cómo fue que se fue involucrando en este otro oficio? Te digo que a mi papá le encantaban los animales, entonces siempre hacia ahí jaló. Y tenía un amigo que era un ganadero muy importante, Don Rendes García, y le ayudó, le ayudó con un... Pues no sé exactamente cómo, pero empezó con un pequeño gato de ganado. En esta foto está mi hermano, que en paz descansa, el más chico, que murió en un accidente. Y este... Y empezó con el ganado y fue yéndole mejor y mejor. Y empezó a mejorar la... Quería rayar el ganado de Estados Unidos para mejorar la... Y llegó a tener el premio al mérito ganadero, que se le da cada cierto número de años, a la persona que más haya contribuido en mejorar la ganadería en México. Es el libro que tuvo mi papá con... Era con el presidente Echeverría en aquel de entonces. Esa foto, sí la tenemos. Ahorita la vamos a ver. Y aquí estás tú como en una zona de vacas. Sí. No estás a entender muy bien la foto, pero me encantó. Estaba... Era una exposición, creo, o algo así. Porque ahí pareciera que estabas trabajando. No. No. Las mujeres nunca trabajamos en el rancho, ni mi hermana ni yo. Además, mis tres hermanos sí les gustaba mucho el rancho. O sea, el rancho no estaba donde ustedes vivían. No vivían ahí. No, no, no. El rancho estaba entre Veracruz y Tampico, en la mera... En el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Ahí es en la Huasteca Veracruzana. Y la casa está como 40 minutos del rancho, donde siempre vivimos en Tampico. Y vamos al colegio en Tampico y todo. Ok. Y me contaste... Bueno, aquí hay unas fotos del rancho y ahorita hablamos del colegio. Pero, ¿este rancho, El Porvenir, ya lo compraron así o ustedes o tu papá le puso el nombre? Papá le puso el nombre porque dijo que era El Porvenir de sus hijos. Y por eso le puso ese nombre. ¿Y cuántos ganados? O sea, ¿sabes qué cantidad de animales llegó a manejar ahí? Pues, mira, voy a adivinar alrededor de 500, pero no estoy muy segura. Pero sí... Pero ahí los engordaban y luego los vendían. Sí, él vendía sementales, vendía para reproducción, para mejorar las razas. No de carne. No de carne, sino para mejorar la raza. Un toro costaba 80, 100 mil pesos. En aquel entonces. ¿Y ustedes no tomaban leche de ahí? No. No fue lechero. No fue lechero. El ganado no era lechero. Ok. ¿Y tenían algún tipo de actividades ustedes como niños que fuera... Me puedo imaginar que podía ser muy divertido ir a un rancho así, pero a lo mejor no tengo idea de lo que estoy diciendo. Mira, sí, íbamos a... En esa foto que estaba montada mi prima Simón Wasserman, viva de mi marido, ese caballo se llamaba El Pensamiento, porque tenía que pensar de entre paso y paso. Y era el único que mi papá nos dejaba subirnos a las mujeres. Los hombres sí iban. Era más abierto con los hombres. Pero íbamos a veces. Por ejemplo, en Semana Santa nos podíamos ir unos días. Pero no. Mis hermanos, sí. Sí. Es más, uno de mis hermanos es Ganader. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, sí. Eivy, mi hermano. Hola. Aquí estamos en una exposición en México, era esto. Está todavía León, mi hermano. Y mis tres hijos que habían nacido. Goyo y yo. Sonia, mi hermana. Con Rony, su esposo. Goyo está a mi lado. Y atrás está lo que Jorge. Eivy es el que está del lado izquierdo. Y mi papá con Carlos y mi mamá con nadie. Sergio Borreón. Ahí está. Qué linda foto. Bueno, y otras fotos que aparecieron por ahí, que siempre las fotos cuentan historias. Yo no mandé estas fotos, ¿eh? No sé de dónde salieron. O llegaron por medio de Sergio o llegaron por medio de Sandra, pero llegaron. Pero llegaron, sí. Pero creo que esta es cuando viniste a la Ciudad de México en algún momento, ¿no? Sí, aquí fue cuando ya estaba yo con problemas de mi pierna, que tuve muchos problemas. De los nueve a los catorce años estuve entre doctores y operaciones. Aquí sé porque estos zapatos me impresionó. Me los mandaron a hacer en Estados Unidos. El doctor que fue en USAID. Y me acuerdo que costaron 75 dólares. Y yo estaba impresionada. Nunca había tenido zapatos de ese precio. El doctor que me iba a operar, después de un año de esperar, que dijo ya. Me iba a operar la pierna buena para dejarla igual que la mala. No, no quisieron mis papás. Entonces ya me llevaron a México y por fin me operó un doctor Sierra Rojas que fue muy atinado. Y ya me dejó bien. Ya. Uy, esta la quería conseguir en mejor resolución y no pude perder. Pero creo que tu papá fue de los primeros que tuvo un coche, ¿verdad? Sí, te digo que cuando trataba de conquistar a mi mamá, mi mamá iba al banco y muy orgullosa iba caminando y mi papá al lado de mi coche, súbase, yo la llevo. Yo quién sabe qué. Se iba a comer mi mamá y mi papá la esperaba afuera para que saliera para ver y le llenaba la casa de flores. Siempre estaba con un montón de flores. Pues mi papá en ese entonces todavía estaba muy bien económicamente y la llenaba de regalos y pues la conquistó. Y la verdad mi papá fue un muy buen esposo, muy buen padre. No supo más que de su trabajo y su familia. Nada más, no, no era de ninguna otra cosa. Está mi hermano León que más descansa, mi hermana Sonia y Carlos Mio. Aquí está mi papá con sus tres hijos. Con el ganado. Sí, es que esta es una imagen muy poco común dentro de la gente judía. En Argentina lo podríamos ver muy común, pero no en México. Te voy a decir, Kio Simón también era ganadero y había los hermanos Lan Sisu y León. Los dos también eran ganaderos, eran los indios ganaderos de Tampi. Sí, ya. Pero no, no era común. El tema en Tampico con el clima que tanto le asustaba a tu mamá, ¿no era muy complicado o nunca lo sufrieron? Sí, claro que lo sufrimos, sudabas como loca. Pero te acostumbras a eso. Y fíjate, yo ahora viví en Tampico, no aguanto el calor. Sí. Y ahora ya, 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 ya condicionado, ya. El otro día que fui a ver a mi hermano, que desgraciadamente está malito, este, tenía que usar suéter porque con el aire en la casa me moría de frío. Así es. Hubo parte de la familia que se fue a Estados Unidos. Sí. Me parece que tu misma familia se hubiera querido ir, pero la cuota no les permitió. No les permitió, exactamente, exactamente. Mira, ellos llegaron en los mil ochocientos, la familia de Pittsburgh, y este, mi papá los fue a ver y lo querían casar con una hija de ellos, una gordita, y salió corriendo a mi papá. Bueno, algunas otras fotos que tienen que ver con esta, con esta historia de, de los ganaderos que, que es tan interesante. Esta foto es una belleza. Cuéntanos de esta foto. Pues, me nombraron reina de la exposición, y me tocó entregar los, los trofeos, y uno de los trofeos, el, el campeón de campeones, era para un becerro campeoncito, que a mi papá desde chiquito lo, le gustó mucho, le puso el campeoncito, y llegó a ser campeón de campeones. Y aquí le estoy entregando a Jorge, mi hermano, que, mi papá siempre mandaba a mi mamá, o a mis hermanos, a recibir los premios. Ahí se lo estoy entregando. Y esto tiene que ver con, con estas relaciones que él cultivó con, pues, con gente importante. Este, este, este es Lázaro Cárdenas, está ahí con mi papá y don Guzmán, don Manuel Guzmán Willis, este señor fue senador, y era muy amigo de mi papá. Cuando yo me casé, me dijo, hijita, pareces una muñequita, pero novia como tu madre, no ha vuelto a ver tan bella. ¿Eso dijo, oso dijo Cárdenas? No, este otro señor, que es este, don Manuel Guzmán Willis, que quería mucho a mi papá. Mi papá tenía mucha gente que lo quería, de gente muy importante, pero igual trataba a mi papá, a su chofer, que al vecino, que todo el mundo era igual para él. Llegaban a comer y si, si llegaba el chofer, lo sentaba, lo podía sentar junto al gobernador o quien estuviera en la casa. Además, mi papá no fue de salir a café, ni buscar amistades, pero siempre lo buscaban a él. Siempre, siempre, siempre. Mi mamá nunca sabía cuánta gente iba a comer en la casa, porque no había celular para avisar. Y mi papá podía llegar con seis gentes o con dos o con tres, siempre jalaba la casa. Y lo venían a ver y sobre todo, fíjate que me llamaba mucho la atención, que tenía muchos amigos que lo quisieron mucho hasta que murió, muchísimo más jóvenes que ellos. Hay amigos, Manuel, revisé, que es más chico que yo. Bueno, venía todos los días a ver a mi papá. Mi papá acostado, porque mi papá llegaba cansado y se acostaba y en la cama recibía todo el mundo. Y algo me dijiste, que no sé si es de la historia de Tampico o de Puebla, que también cuando llegaban rabinos, los recibían en tu casa y les daban huevos duros. Sí, en mi casa, cuando mi mamá recién casada, pues mi mamá no tuvo oportunidad de tener educación judía, porque se quedó sin mamá y andaba del pingo al tango. Entonces, el primer rabino que vino le dijo a mi papá, mira, la comida kosher no puede comer más que huevos duros, sardinas y jitomate rebanado. Nada más, no le hagas nada más. Y mi mamá, 17 años, con su librito que le regaló mi abuelito de cómo es la cocina de Marichun, se puso a ver cómo le voy a dar el huevo cocido. Ah, los voy a hacer rellenos y los rellenó de jamón endiablado. Y el rabino le fascinaron, se comió todo el platón de los seis huevos que había hecho en mitades y mi papá nada más veía a mi mamá con unos ojos y cuando se fue le dijo, ¿de qué los rellenaste? Pues de jamón endiablado, casi se muere mi papá. El rabino se los comió con singular alegría. ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí no sé, no sé lo que es esta foto. Sí, no sé quién es, pero son gente, soy gobernador o el presidente de la asociación ganadera o gente importante. Esta fue la última foto que tomamos con mi hermano antes del accidente. Fue el día que le pusieron, que le dieron la medalla al mérito ganadero que estaba en la foto pasada. Sí. Ya estamos aquí. Bueno, aquí regresamos un poquito a la infancia y creo que aquí está Jacobo Merikansky. Y Mauricio, sí. Ajá, muy lindas fotos y que se ven también como de provincia, ¿no? Una vida muy de provincia. Sí. Es preciosa. Esta casa fue nuestra, pero ya cuando se tomó esta foto, se la habíamos vendido a una, la vendieron mis papás a una amiga, Ruth. Y aquí está mi mamá, Jorge, León, Edi, Sonia y yo. Me encanta. Sí. Y aquí están en el aeropuerto, que no sé si se acuerdan, pero todavía a mí me tocó ir al aeropuerto y estar en la pista despidiendo a alguien o dándole la bienvenida a alguien. Y esto, bueno, ahorita es impensable. Sí. Aquí fue cuando, después de una de mis operaciones, estoy con muleta y nos llegamos a México, mi mamá y yo. Esta. Y bueno, se quedaban mis hermanos con mi papá. En la otra estamos también en el aeropuerto despidiendo a mi abuelito, que no se había venido a ver. Qué alto era, qué bárbaro. Guapísimo y guapísimo. Te voy a decir, Mónica, hasta que murió la gente volteaba a ver de lo guapo que era. Después mi abuelo se casó con una señora, Lila Aarón, que fue muy buena esposa, tuvo tres hijos que eran más chicos que yo. Son mis tíos, pero más chicos. Son mis tíos. Son mis tíos, más chiquitos. Está preciosa esta foto. Ahora, cuéntanos, es muy interesante que tú fuiste al Colegio Americano en Tampico. Tenemos una foto bastante mala, pero por lo menos hay una foto. Y esta es una foto de internet del edificio del Colegio Americano. Exactamente. Que yo creo que en Tampico, un colegio americano, pues era sumamente importante para contener a los hijos de todos los petroleros o quién iba ahí. Exactamente, exactamente. Así empezó. Y las maestras eran las mamás de los niños. Y a mi papá le dieron oportunidad de que entráramos nosotros porque lo querían mucho. Pero era bastante pequeño. Las clases eran de diez o doce niños. Y aquí, por ejemplo, están dos clases. Yo creo que es primero y segundo. Porque este es Jorge, mi hermano, está en el centro. El segundo está en la izquierda. Y yo estoy en la fila antepenúltima, la segunda, de izquierda a derecha. Aquí. Yo creo. Sí. De acá, Jorge. No, y me dijiste que tú sabías inglés antes que español. Aprendimos a leer en inglés antes que en español. Y a escribir. Español los empezaron a dar en tercer grado. Entonces, cuando terminaba sexto, o te ibas a, o te seguías ahí, o te tenías que ir a un colegio americano. Porque si te ibas a un colegio de allá, perdías tres años. Entonces, mis hermanos todos estuvieron en Estados Unidos. Pero yo preferí irme a México. Pero tus papás se quedaron allá. Sí, mis papás, toda la familia en Tampico, pero yo viví en casa de mi abuelito. Ok. Y esta es tu graduación, ¿verdad? Sí, esta es mi graduación en Tampico, con Jorge, mi hermano. Ya. No, y miren estas fotos. Fotos que yo no mandé, ¿eh? A mí me llegaron de un lado y de otro y escogí las más bonitas. Bueno, y entonces creciste y conociste a este niño que ya se hizo luego más grande. ¿Qué? ¿Cómo, cómo es la historia de cómo se conocieron tu, tu esposo y tú? Está un poco larga. Yo era muy amiga de Billy Radosch. Éramos vecinos. Entonces, un día me habló Billy para invitarme que iba a salir en Blind Day con Cecilia Zunga. Y que, ¿por qué no salía yo en Blind Day con su amigo Goyo? Y le dije, ok. Y mi abuelito estaba ahí y dice, ¿quién era Billy? ¿Y qué quería? Pues me invitó a salir en Blind Day. Ya le platiqué. Dice, ¿quién te dio permiso? Yo, Lenny, que se va a acabar el mundo. Y tú no vas a ningún lado. Te quedas aquí en tu casa con tu abuelo. Pues ya le hablé a Billy. No, no, me deja mi abuelito. A ver, pásame. Lo conocía muy bien. No, no lo convenció. Bueno, al otro día me habló ella y me dice, ¿sabes qué? A la vez, no quisiste salir porque no te invité. Yo me gustaría conocerte. Pero ese día yo no sé si tenía de otro día exámenes, si otro día tenía otro compromiso. Me habló dos o tres veces y no pude salir y me mandó al demonio, por supuesto. Ya para esto pasó un año. Yo en ese transcurso tuve otro novio, anduve con él varios meses. Y yo oía, porque mi abuelito y Lila eran muy amigos, jugaban cartas con los rados. Y oía todo el chisme, que no van a hacer boda grande, que entonces los rados van a hacer la boda civil para sus amigos, que no pueden invitar a la boda grande. Y que nada más van a ir puros mayores y Billy y un par de amigos jóvenes. Me invitaron a mí, yo dije, yo que voy a ir con puro viejo, no. Y ya mi abuelito y Lila, ¿no vas a ir? No, aquí me quedo. Y en los cinco minutos, vivíamos pared con pared, vecino. En los cinco minutos llega Billy, ¿cómo que no vas a ir a mi boda? Te arreglas y yo aquí te espero si se entró en la sala. Pues ya, no me dio pena, ya me arreglé y fui. Era porque estaba mi marido, me lo querían presentar. Pero ni él sabía que yo era la de un año antes, ni yo tampoco sabía. Ya salimos y de ahí empezó el amor. El día que se casaron, Mónica Fasley con Adran Borenbaum, fue en la casa de Mónica, muy bonita casa, la fiesta. En el jardín y en la mesa del comedor tenían un, bueno, todo el buffet muy bueno. Y los, se acostumbraba a poner como abanico los cubiertos. Y me dice mi marido, ahorita que pasemos, abres la bolsa y te echo los cubiertos. Dijo, ¿para qué? Dijo, pues para nuestra casa. Esa fue su proposición de, de, de. Y al día siguiente no me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Me dijo, lo que te dije ayer es cierto. Yo quiero casarme contigo. Esa fue su proposición. Aquí es la boda civil. La bobe de bollo, mi mamá, luego la bobe de bollo, bollo. Mi suegro, el tío Vinograd, que por él vino mi suegra a México. Acá se le ve un pedacito a la tía Vela, mi suegra y yo. ¿Qué casa? ¿En dónde fue el civil? ¿De quién es esta casa? En el juzgado. Ah, en el juzgado. Porfirio el judiroso. No, porfirio, no sé qué se llamaba el, el juez, no me acuerdo. Ah. Aquí estamos, el bollo y yo con mi abuelo. Atrás de él. Bueno, muy mala la foto de la, del anuncio del periódico irish, pero por lo menos tiene la información de ustedes y de que se iban a casar en el Deportivo Israelita, ¿verdad? Exactamente. Exacto. En 1959. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. Aquí está el rabino Rafalín, se le, se le, no sé. Sí, él no pasó. Ya. Y también era Xiele el que servía la comida en el Deportivo, o era otro? Fíjate que no me acuerdo. No me acuerdo. Aquí está en la foto de abajo, la señora Curia, y la señora Curia, y luego mi suegra, y mi mamá y yo. Y, y tu vestido, ¿te acuerdas quién lo hizo? ¿Dónde, de dónde? Ay, claro que me acuerdo. Es una belleza mi vestido, me lo hizo, este, Angelita se llamaba, que hacía los vestidos. Era una española, que hacía vestidos de novia. Y fíjate que cuando Sandra se casó, Sandra era muy esbelta, muy desgadita, y no le quedó ni vestido. Lo quería usar y no le quedó. ¿Dónde estaba Angelita? ¿O iba a las casas? No, no estaba. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero a muchas de, bueno, todas las de la época, a Angelita les hacía los vestidos. ¿Y quién las pintaba, quién las peinaba? Pues a mí me peinaban en un salón que estaba ahí al lado de mi abuelito, la casa de mi abuelito. No creas que era como ahora tanto que la pintura, nadie me pintó, yo me pinté sola. Y me peinaban en el salón como cualquier fin de semana. ¿Tuvieron luna de miel? ¿Qué hicieron después de la luna? Nos fuimos de luna de miel, todo un mes a Estados Unidos, en coche nos fuimos. Fuimos a Los Ángeles, a San Francisco. Fuimos a Jerry Lewis en el camino, no me acuerdo en qué ciudad, cerca de Las Vegas. Y este, ahí, era que fuimos al cañón de Colorado, un mes anduvimos de Pachagua. Muy padre. Qué increíble. Regresamos los dos como cochinitos, con los tres kilos de más cada uno. Pero mira lo que eran las, las bodas en aquel entonces, todo lo que se hacía. Sí, el menú, dice, cóctel de frutas, consome real, filete sol con salsa tártara, pollo frito en su jugo, ternera con champiñón, papita sauté, ensalada de César, crepe souzet, pastel nupcial, napolitanas, demi-tasse, no sé qué es eso, y mentas. Sí, sí, era una barbaridad. Toda la bebida. Sí. Esto también es de recién casados, además teníamos los niños. Aquí están ustedes. ¿Y a qué se dedicaba su esposo cuando se conocieron? ¿Cuál era su oficio, su profesión? Mi esposo, no había quedado, se salió del colegio, yo no fui a estudiar, y se metió a trabajar con mi suegro en la refaccionaria. Eso, eso definió mucho lo que fue ya luego su futuro, porque se fueron a Puebla. Sí, porque cuando teníamos tres o cuatro años de casados, vinieron a México los tíos de Puebla, y uno de los tíos con su esposa decidieron ir a vivir a Israel. Entonces, el otro tío le pidió a Goyo que viniera a hacerse cargo de la refaccionaria, y así fue. Y ya luego, poco a poco, le fue pagando al tío la refaccionaria, y ya se quedó él con ella. Y, gracias a Dios, bien. Se fueron a Puebla, y ahí tuvieron, ahí tuvieron a su, a sus hijos. Los tres chicos nacieron en Puebla, Ari, Sandra y... Ok, entonces, me gustaría mucho saber, aunque sea brevemente, cómo era la vida como judíos en Puebla, porque esta es, pues, historia comunitaria, no nada más familiar, sino que habla también de, pues, de los judíos en México. ¿Cómo era? ¿Cuánto sabía? ¿Cómo se organizó? Estas fotos son tesoros. Yo nunca había visto una foto de un rabino con un sofá, y ahorita que estamos con todo este tema, mañana es Yom Kippur, ¿no? Este, que les hayan tomado estas fotos, me parecen oportunidades increíbles. Pero, ¿cómo, cómo era la comunidad? ¿Cómo cuánto sabía? ¿Cómo se organizaba? Cuando mi marido hizo Bar Mitzvah, vivían en Puebla, y dice que habían trescientos cincuenta personas de la colonia israelita en su fiesta. ¡Guau! Era una comunidad muy grande. Vivían aquí los Kani, vivían... Los Kuria, los Kognoi, había una comunidad muy grande. Se fueron yendo, los Dícter, los Fotolares, se fueron yendo a México. A medida que iban creciendo los hijos, pues, se iban buscando ambiente judío para sus hijos, ¿no? Y, este, pero cuando nosotros llegamos, todavía habían como doce o quince familias aquí, en Puebla. Entonces, en Yonter, había, rentaban un departamento y traían a los rabinos de Monterrey. A mí, lo que ahora pienso, que cómo es posible, que permitieron tomarse fotos en Yonter. Yo también lo estaba pensando, pero a lo mejor las tomaron en algún momento que no era Yonter, porque yo creo que no lo hubieran aceptado. ¿Pero con la Torah? Sí, está raro. Es raro, pero... Ahora, ahora lo pienso, en aquel entonces no lo pensé. Sí, yo vi las fotos y dije, qué raro. Y por eso no hay, por eso son fotos tan especiales, porque no hay. Pero a lo mejor, este, hubo un momento en el que pudieron tomarse las fotos como, como un setting, no sé, para, para que hubiera este, esta, estas imágenes, ¿no? Pero no lo sé, es, es extraño. Sí. Y esta, esta foto, yo no sé si hay una distorsión de quien la tomó, porque parece un gigante este rabino. Estaba muy alto. Mira, a comparación de toda la gente. Sí. Además, está enfrente, está enfrente también. Sí. Sí. Y entonces, por ejemplo, un Shabbat, ¿se juntaban con otras familias? No. No, nosotros nunca celebramos el Shabbat, aquí ni en nadie. Pero en las fiestas sí nos reuníamos y este... Y vaya, los brises, todo eso, siempre fue aquí en pueblo. Aquí era una plática que vinieron a dar de Israel sobre el Gerencadieno Tiroquera. Y toda la parte, desde la Ruth Zuma, ahí la viste, si nos viste, la tía Sara, la esposa, el que dice, voy yo, yo, el señor Ranserman, ¿verdad? Sí. Que todos eran judíos estos. Y había otros por acá, pero aquí esa sección, todos. Y eso, hasta Shinshong Feldman está aquí. Exacto, aquí está Shinshong Feldman, yo no estaba segura. Sí. Y, bueno, ¿tenían como un comité de damas en Puebla? Pues, algunas de las personas que están aquí son de México. De Puebla es la señora Sara. Yo no me acuerdo qué celebración fue. Es la de en medio, el traje oscuro es la esposa del yo, Isaac. La otra señora con la medalla es Aida Richter, yo. Simón, que es hija de mi, la tía Sara. Ella era parienta de ellos. Ellos son, los tres de la derecha son de México. Ok. Algo, algo estaban celebrando, pero las zapatos, todas tienen los mismos zapatos, me llamó la atención. Sí, mira, qué chistoso. No me había fijado. Eres muy observadora. Y súper elegantes, súper elegantes. Shinshong hizo mucho acuerdo. Esto fue una vez que hubo una semana de Israel en Puebla y vino el embajador, que no me acuerdo quién era, pero hubo una celebración en el auditorio de los fuertes. Ah, yo reconozco, creo, aquí a Sergio Nudelstecher. Ajá. ¿No? Sí. No sé en qué puesto estaba él en ese momento, pero yo creo que él es Sergio Nudelstecher. Y bueno, no sabemos en qué año habrá sido esto aproximadamente. Mira, yo me imagino que fue por el sesenta y cinco, sesenta y seis, por ahí, a finales de los sesentas, porque todavía no nacía mi hijo Ari, nació en el sesenta y cinco. No, ya había nacido entonces. Mira, aquí también se celebró cuando se creó el Estado de Israel. Aquí pareciera ser más como una, como un desfile de cuestiones comerciales, podría ser como de, no sé, demostrar lo que se estaba produciendo o nada que ver. Porque en México hubo un desfile en el que las diferentes empresas y talleres mostraban lo que estaban haciendo y era como un México, creemos en ti y estamos aportando también todo lo que estamos aportando. Pero en este, ¿no sabes de qué se trataba? A ver, Goyo, ¿qué fue esto? A ver si me acuerdo. No, no sé. Esto fue de mil novecientos cuarenta y ocho. Perfecto. Cuando se creó el Estado de Israel. Esto es cuando se creó el Estado de Israel. Este carro alegórico, si nos vamos a ver, aquí, aquí venía una chamacada que vino de México, de la Shomer Atzai, acá. Y acá, este es mi papá. Y este. Es que ya no veo. Ese es su papá. Ese es mi papá. Y este es el señor, uno de los can. No sé si Luis Canto, este carro era, era el cuarenta y ocho. Ok. Es una foto increíble y aquí se ven unos, unos arcos, un, como un, sí, unos portales. Es el Zócalo. Es el, la vea reforma del Zócalo. El Zócalo de Puebla. Sí. Esto es muy interesante. Y aquí hay otra, otra foto en Puebla. Sí. Ahí dice, 1950. Era. Año nuevo. Año nuevo. Acá está mi papá. Acá está mi mamá. Rosita Bolny. Este no lo veo bien. Este es Pepe Bolny. Y esta era una americana que estaba, que estaba con este, el diámen. Y esto, este también se fue a México, el Saúl, con ella. Y esto era el, este, el 17 de siglo Abraham. Esta es ella. Ah. Esta es una de las que fue novia de mi papá. Ah, ¿cuál? ¿Dónde? Porque yo. La primera, la primera de la izquierda. La primera, no. Esta. Esta. Esta fue novia de mi papá. Y luego fue muy amiga de mi suegra. Ajá. Ok. Bueno, ahora yo quiero como, como una parte final, invitar a Goyo que se integre a la imagen. Porque, bueno, a mí ya me dijo Eugenia que sí aceptaste hacer una entrevista completa de la familia Lubecki. Así es. En un futuro. Y estoy muy contenta y siento que de veras es un triunfo. Pero no quería cerrar esta sesión sin que nos hables, aunque sea un poquito, porque a mí en lo personal me interesa mucho este tema y yo creo que Nati Ocon nos está viendo y ella es la experta en teatro y dish en México. Y sé que este tema del teatro y dish es un tema de la familia. Y tenemos unas fotos maravillosas. Voy a mostrar solo algunas porque vamos a tener una entrevista más completa. Pero me gustaría que nos cuentes cómo fue esta historia de que tus padres, los dos, si mal no estoy enterada, eran actores de teatro y dish. Dónde lo aprendieron y de dónde lo sacaron y dónde actuaron, lo que nos puedas compartir en unos minutitos. En unos minutos te digo, mi mamá que llegó a México no sabía hablar y dish. Un señor, Abraham Weissbom, la enseñó. Él vino con mis abuelos desde China, mira la historia. Y aquí aprendió era, ella le gustaba mucho el teatro y mi papá sí había trabajado como amateur, no, no profesión. Cuando hicieron el teatro y dish, juntaban dinero a las entradas, pero todos iban para pagar a los actores que venían de Nueva York. Este actor grande, Jill Brown, vino a México, un Schwarz, vino a México, y a ellos había que pagarles. A los de México, ya estaban pagados. Y esa era la afición. Esta señora que está acá es Gelber, ella. ¿Esta es Genia Gelber? Esta es Genia Gelber. Sí, la mujer está abrazando a mi suegra y la del medio yo creo que es más. No, esta era otra, otra mujer. No, no, esta era Genia Gelber. Su marido fue director y murió joven. Y después estaba el otro, bueno, en la historia está, aquí tenía yo, si quería saber. Y tenemos algunos recortes del periódico Idish donde anuncian las obras en diferentes teatros, algunos muy importantes de la ciudad, como el Teatro Arbeu, como el Teatro Hidalgo, como alguno en Bellas Artes o en Tacuba 15, que eran teatros más de la comunidad. Pero algunas de estas funciones anuncian que van a ser a beneficio de alguno de estos actores. O sea, la gente sabía que lo que iba a pagar era para pagarle al actor. En el deportivo hicieron una obra, mira, acá está mi papá, el viejito, mi mamá, este es Gelber, Gelber, este, y aquí es uno de estos es un actor, este. A ver, es que yo no veo lo que señalan, pero a ver, empezando del lado izquierdo, ¿tu papá? Aquí es mi papá. ¿Y esta señora? No tengo ni idea quién es. Él tampoco. Este era un actor, este es de Nueva York. Ajá. Este era... Peña Gelber. Peña Gelber. Este era el marido, Brown. Este era un actor Brown, mi mamá. Este era el director de la obra. El trabajo. El que está haciendo. Estaba con cuclillas. No sabes cómo se llamaba el director. Y este señor que está acá con el caliente y todo, venía de Nueva York. Yo me equivoqué, pensé que era mi suegro. No, este era Schilder, Schilder. Schilder. Ok. ¿Has visto una obra que está ahorita muy bonita en el teatro? Él vino a México, trabajó con mi papá. Una menú cuando mi papá contaba que él le daba por golpear mucho las piernas en una escena. Y mi papá acababa con la pierna morada. Y un día se puso una tabla y se fregó la mano. Se fregó la mano el Schilder. Este igual, no me acuerdo. Este no sé quién era. No, no, ahora sí, como dijo el chiquito. Yo creo que me había nacido ahí yo. Aquí hay otras. Este es el mismo acto del otro. Ah, ¿no es tu papá? No creo que sea. A lo mejor sí es mi papá. Yo creo que sí. Ah, yo la puse pensando que sí. Sí, sí es tu papá. No sé qué obra sacaban. Aquí había un niño que hacía que chillaba. Oye, pero mi suegro no. Estas son las fotos que tiene mi sobrino Alejandro. Sí. Pero te voy a platicar que mi suegro, ya grande, platicaba que cuando él entraba a la escena de viejito, no había quien no llorara en el teatro. Todos lloraban. Pues yo, yo de verdad estoy muy emocionada de que vamos a poder tener una entrevista completa con este acerca de la familia Lubetzky, porque yo creo que hay otras historias también fantásticas, además de ahondar en las del teatro, porque creo que es algo muy importante, pero hay otras. Entonces ya nos pondremos de acuerdo para para ponerle fecha. Que eso, eso va a estar muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a mostrar algunas fotos más actuales de toda la familia. Y mientras las vemos, me gustaría, Anita, que nos lea si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, saludos o lo que haya, mientras vamos viendo las fotos de la familia actualmente. Y de veras, muchísimas gracias. Pero todavía no nos vamos. Increíble entrevista, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Sí, tenemos, por supuesto, tenemos muchas felicitaciones en Facebook, que voy a leer un poquito de Facebook antes. Felicitaciones, nos dice Eva Adler, Angelita estaba en Altadena y después se cambió a Insurgentes. Ya estaba muy enferma y trabajaba en su cama de hospital. Ay, guau. Gracias por eso, porque yo ya había oído de Angelita varias veces. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y la Bloom nos dice, qué gusto escucharte, tía Gueña. Guardas grandes recuerdos. Los quiero siempre. Soy Ilana Bloom Rosen Pagovich. Bueno, Ilana, déjame, déjame decir algo. Ilana es mi amiga de toda la vida y te mando un besote. Y dice que cuando ella nació, ella recuerda, bueno, ella no recuerda, le dijeron que su papá no pudo estar en el parto y que estuviste tú. Sí, que por eso hay un recuerdo muy entrañable. Cierto, cierto. Hay muchos saludos también en el chat. Ahorita les leo. Dora Green nos dice que tiene un candidato, que no te olvides, que le hable. Ay, gracias, Dora. Sí te voy a hablar. Saludos, Blumen Landao, esposa de Jacobo, dice, Silvia Mlaver. Presente, tío Hertz. Dice Hertz Schwartz. Mi sobrina. Sandra, ya me ventañaste, no sé qué dijiste. Aro Poltolarek. Juan Rassenberg. Hola, tío Goyo. Dice, Soni, queridos todos, tengo un nudo en la garganta, larga vida. Hertz dice. Genial, Cania y Goyo los queremos mucho. Silvia, qué lindos recuerdos. Gracias, Mónica, gracias, Gueña. Alejandro, lo ves que dices, sí, es Miss Day de Max, el de la foto. Sí, saludos, muchos saludos. Y Lana dice, qué gusto escucharte, tía Gueña, grandes recuerdos a esa ya. Muy interesante. Los poem dicen muchas gracias. Saludos a toda la familia. Creo que hay una mano levantada. Vamos a ver si se animan a hablar o es nada más de que se le disparó. un segundo para poder abrirle el micro y darle chance a hablar un minuto a mí me gusta terminar con estas fotos porque vemos que de un tronco cuánta gente cuánta gente se deriva cuántas historias cuántas familias y eso pues es muy bonito y además hicieron una familia hermosa y Lili Pérez dice que increíble verlos a los dos muchos saludos los queremos abrazos Lili Lili Pérez sí saludos felicitaciones sí siguen los saludos las felicitaciones ya bajaron la mano así que yo creo que se le había disparado pues creo que eso es todo a ver déjame ver aquí creo que tenemos ya viste el chat de aquí de 27 comentarios eso ya bueno a ver chécalo tú si me faltó alguno porque hay unos que son saludos que ya los dije dice Tamara Lubecki muy interesante escuchar todo un besote Tamara tu nieta y Ari y las niñas lo de Dora Green ya si es mi abuela Sandra Lubecki dice cuenta que no la dejaban entrar a las misas no sé bien a quién se refiere pero pero que lo cuenten pero que lo cuente exacto a las misas que no dejaban entrar a las misas no sé a quién no aquí no al contrario el arzobispo el último de pueblo era mi íntimo amigo ahora sí creo que alguien levantó la mano a ver un segundo elías aracanchi a ver le voy a permitir hablar mientras elías eh habla nada más les voy a dejar aquí esta imagen que luego nos quieren localizar este es nuestro facebook donde vienen todas las actividades que organizamos en la sinagoga histórica tenemos un mail que también nos pueden solicitar que los agreguemos a la base de datos en el youtube de sinagoga histórica que es donde tenemos ya todas estas entrevistas y todos nuestros eventos y aquí unos datos por si alguien quiere apoyar el proyecto de la sinagoga histórica porque bueno todos estos eventos estas entrevistas las hacemos de corazón y sin sin ningún tipo de remuneración pero a veces hay gente que quiere apoyar a la sinagoga y entonces nos pueden mandar un mail y ya les decimos por dónde se puede hacer la transferencia o lo que sea y lo pueden hacer también por con un mail y ya les pasamos toda la información y estos dos eventos que son los que siguen que es eh como el segundo domingo de todos los meses siempre tenemos visita al barrio de los inmigrantes judíos en la ciudad de México a las diez de la mañana dura dos horas este viene toda la información aquí en este cartel y no necesitan reservar con que lleguen a las diez en punto a justo sierra setenta y uno pueden participar porque se hace con quien llegue y este domingo a las doce y las doce y media tenemos la presentación de un libro maravilloso coordinado por nati gurvich nati ocón y linda janono sobre mujeres jugó mexicanas son muchos ensayos increíbles y va a haber participaciones de varias de las que participamos en el libro entonces pues sería un domingo muy agradable que nos acompañen en justo sierra setenta y uno ahora sí anita qué padre eh creo que ya bajo la mano déjame ver parece que hay un mensaje nuevo y puedes un momentito quitar los carteles nada más para exacto para ver aquí algo de todas maneras quiero que sepas que todo lo que hay en facebook todos los comentarios se pueden se quedan ahí y todos los del chat de zoom me los mandan ahorita y yo te los voy a mandar al whatsapp para que los puedas volver a leer o cualquier cosa ver los nombres y demás te agradezco mucho mónica y muchas gracias por la invitación gracias gracias a ustedes yo creo que eso es todo la verdad es que está muy muy interesante y si como dijo mónica podemos volver a verlo y la bloom nos dice mónica como siempre una delicia escucharte te quiero aplaudo saludos admiro todo ok gracias gracias a ustedes muchísimas muchísimas gracias saludos eugenia me dio mucho gusto verte de verdad y saludos a todos los que nos acompañaron tanto en la plataforma de la queile como la de la sinagoga histórica justo sierra y les recuerdo que esta plática queda grabada en ambas plataformas tanto como youtube de la queila y de de justo sierra muchas gracias buenas noches mónica mil mil gracias como siempre un deleite gracias anita gracias eugenia y coyo de veras que gusto que placer y que privilegio y nos vemos dentro de un mes para tener otra de estas maravillosas conversaciones todavía no está definido pero casi entonces ya les estaremos anunciando pero para todos haxamea que sea un buen año para todos y que puras cosas buenas amén 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 saludos saludos bye 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 bueno y